Quiero en nombre del Ministerio de Educación y en nombre de todos los educadores de la República Dominicana en nombre de toda nuestra comunidad educativa agradecer la sensibilidad de nuestro Presidente Abinader de nuestra Presidenta Raquel Peña quien lidera también el Gabinete de Salud del Gobierno por haber aceptado gustosos incluir en la primera línea de trabajo de vacunación contra el COVID-19 a la comunidad educativa nacional iniciando en este caso con los profesores y las profesoras de los niveles inicial y básico Ese hecho, ese gesto y ese compromiso de nuestro Presidente y de nuestra Vicepresidenta de colocar en este lugar de la cadena de vacunación contra el COVID-19 a los educadores dominicanos probablemente sea uno de los más contundentes ejemplos y botones del profundo sentido de compromiso de nuestro Gobierno con la educación de todos los dominicanos y de todas las dominicanas En el día de ayer, el Consejo Nacional de Educación aprobó varias resoluciones relacionadas con el curso del año escolar 2020-2021 En primer lugar, el Consejo ha acogido a unanimidad el proceso de trabajo conjunto que viene realizando la Mesa Técnica Conjunta del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud Pública con la orientación del Gabinete de Salud del país para preparar, dar seguimiento al proceso estudiar, investigar, consultar y preparar los protocolos de lugar para el retorno oportuno, gradual, paulatino, procesual y sobre todo bajo consentimiento del retorno gradual escalonado que iniciaremos próximamente en la República Dominicana de Salud Pública